El 13 de mayo fuimos convocados a una bancada de parlamentarios liberales. Escuchamos durante más de una hora al director del partido, doctor César Gaviria, sobre la grave situación que vive el país y la necesidad de un diálogo institucional con el gobierno del presidente Duque. Manifesté enfáticamente que yo no creía en el uribismo por su declarada oposición a la paz de los colombianos, a sus reiterados ataques a la AGEF y al proceso de la banca. Que los liberales deberíamos escuchar y defender los planteamientos de la juventud y la ciudadanía movilizada en las más grandes manifestaciones públicas que conoce el país y nuestra generación.